El operativo adelantado por los agentes de tránsito buscaba identificar a los conductores en motocicletas que no portaban los elementos de seguridad. Los invito a ustedes, señores conductores, para que ustedes utilicen el chaleco en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana del día siguiente. Toda vez que es una norma que se debe cumplir, porque así lo estipula la ley. Algunas personas que no llevan estos elementos puestos, que son los chalecos, otras que no llevan casco, miran donde está el operativo, se regresan en contravía exponiendo la vida, no solamente de él, sino de las personas que llevan como pasajeros y también con aquellas personas que se encuentran transitando normalmente. Durante este operativo varias personas fueron sancionadas por no utilizar chaleco reflectivo en horas nocturnas. Todas las infracciones correspondientes a la motocicleta tienen un valor relativo entre 15 salarios y 30 salarios mínimos legales vigentes diarios según la ley. Por ejemplo, no portar el chaleco correspondiente después de las 6 de la tarde, tiene 15 salarios de multa. No llevar el casco correspondiente con su número de placa, tiene 15 salarios de multa. No portar el seguro obligatorio, tiene 30 salarios de multa. No haber obtenido la licencia para conducir, tiene 30 salarios de multa. No haber hecho la revisión técnico-mecánica, tiene 15 salarios de multa. Y además de todas estas multas pecuniarias, tiene inmovilización del vehículo en los patios oficiales de tránsito. La Inspección de Tránsito y Transporte seguirá desarrollando este tipo de operativos en la ciudad para de esta manera evitar accidentes que puedan dejar víctimas mortales.